Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Civilization 6, donde hay una cosa que he mirado. No me ha gustado un pelo, mirad. Brasil. Mirad cómo va en la victoria religiosa, eh. Chicos, Brasil hay que derrotarla, hay que exterminarla, porque nos va a ganar. Eso sí, en todo lo demás, joyo Tokimune, joyo Tokimune, joyo Tokimune. No podemos, la victoria, para lo que no lo sepáis, en este juego, en el 6, en el Civilization 6, eh, hay un momento el móvil, os lo explico enseguida. Vale, fuera, fuera. Vale, para lo que no lo sepáis chicos, eh, la victoria religiosa, esta, es súper fácil, vale. Es lo más sencillo, y aquí espero que lo parchen, porque es realmente sencillo ganar con la religión, vale. Es muy fácil. Así que, como es tan fácil, ya lo veis que están tan avanzados. ¿No vamos a consentirlo? No. Bueno, este turno me gustaría llegar a Candy. Vamos a ir, ya, directamente. Vamos a seguir con lo nuestro. Trece turnos para el cañón. Ojo, cuando tengamos los cañones. Bajo ningún concepto te voy a firmar nada. No, porque te quiero exterminar. Quiero que termines, ¿no? Que nos ganas. Vale. ¿Estos por dónde van? Pues venir por aquí, mal motivo, eh. Espero que hayáis ido para otro lado. La historia es la versión de los acontecimientos pasados que la gente ha decidido acordar. Por allá, campus no tenemos. Gran biblioteca. Eso me gusta. Dos puntos por gran, más dos puntos de gran general por turno. Nada. Disculpad. Bien. Vamos a ver si pasan los turnos rápido. Estos del Congo. Estáis aquí muy cerca, eh. Bueno, va. ¿Termináis ya el turno? Bien. Eh, plantación. Espero que con esto os mejore el problema de la comida. A ver. Vale, la capacidad, los servicios. Me parece que sí. Me parece que sea más o menos. Bueno, no lo sé. Recluta al gran personaje. A ver qué es esta vez. Un gran mercader. Piero Di Bardi. No. Piero, sí. Piero Di Bardi. Otorga 200 de oros. Otorga un enviado. Y ya está. ¿No? Pues tío. Piero. ¿Dónde estás? Piero. Vale, Piero. Quiero. Quiero que no toques eso que me has dicho. Míralo con su plumica. Efecto activado. Debe estar en un centro comercial completado. Vale. Como este. Vale, Piero. Muy bien. Y ahora tenemos que tener... Por aquí. Sí. Exactamente. Vale. Vamos a ver. Teníamos uno ya con 6. 3. Y 5. Mira. Pues le damos el sexto. Sexto. Perfecto. Ya está. Perfectísimo. Pasamos turno. Muy probablemente nos declaren la guerra ya todos. No tardando mucho. Básicamente por... Por esto. Mirad. Mirad. Tenemos una fuerza militar de 867. Mirad. El segundo que más tienes de 375. Por eso, casi seguro, nos van a declarar la guerra todo el mapa. Yo creo. ¿Quién espera órdenes? Vale. Perfecto. Hostias. Saquear ruta comercial. No, hombre. Pero si es mía, tío. A ver. Mosquete. Eureka. Muy bien. Más cosas. Bien. Te vas a venir para arriba. Ya. No. Tú no puedes, ¿no? Pero teníamos aquí un mosquete ya. En 4 turnos. Se me juntan tropas gratis. Ok. Me parece fenomenal. Aquí voy a hacer un barco. Casi seguro. En cuanto terminemos los 5 turnos. Que vienen para bombardear, macho. De perillas, ¿eh? Pero de perillas. Yo creo que con un mosquete... Es más. Voy a ir tirando ya con un mosquete. Cuando me dejen. Voy a ir andando ya con uno. Ah, estoy subiendo. Tenemos este mosquete. Que va a tardar. Porque va a tardar. Uf, uf. Que sí va a tardar. Vale. Aquí serían 7. Aquí serían otros 7. Madre mía, chaval. Bueno, pues... Es lo que toca. Por aquí no tenemos nada, ¿no? No. No. Y no. Vale. Siguiente turno. Rapidito. Rapidito. Venga. Que circula rápido esto. Vamos a empezar arriba ya. A dar guerra. Ya me ya. Si es que te rechazo. Te voy a rechazar una y mil veces. Vale. Estos van ahí a su bola. Esos cañones. Ya veréis los cañones, chavales. Los cañones. Madre mía, mía. Y después, por supuesto, los tanques. Bien. Cogemos Nan Madol esta vez. Cogemos Seul. Seul está bien. Me gusta Seul. Vamos a coger Seul. Más ciencia. Siguiente turno. Venga, abrirme mapa. Todavía tenemos un jugador desconocido. ¿Quién será? Y otro que ha muerto que es desconocido también, pero que no sabemos quién es. Mosquetes. ¿Qué pasa? No te dejan pasar, ¿no? No, no te dejan pasar. Hostia, va a avanzar por aquí. Vosotros al lío. Vamos a asomar. Cojones. Siguiente turno. Venga. Este tiene que ser rápido. Aquí vienen unos arqueros, ¿eh? O sea, fijaos. Y nosotros comemos con armas de fuego y yo con arcos. Para hacérselo ver, ¿eh? Desde luego, para hacérselo ver es. El contribuyente es una persona que trabaja para el gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. ¿Qué ciudad recibe uno de cultura por cada distrito? Más uno a servicios para ciudades con una unidad de guarnición. Eso está muy bien. Pero será otro día. Venga. Seguimos avanzando. Bueno, ¿qué pasa, tío? ¿Lo estáis haciendo a posta? ¿No me dejáis pasar o qué macho? Vamos a seguir avanzando un poquito. Mira, 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 mira. Para el siguiente turno. Porque ahí si no me van a pegar ellos. Saltamos turno. Saltamos turno. ¡Oh! Os encontré. Hostia, catapulta. Catapulta. Os encontré. Estáis aquí, ¿verdad? Vale. Ese barco, ya os voy diciendo que está más muerto que muerto. Bueno, vamos a... ¿En serio? ¿En serio? ¿Estáis, tío? ¿Por qué? Bien. Tenemos el segundo. No, tenemos ya... Este es... Coño, que me lío. Vale. Caballero. Mosquete. Piquero y ballestero. Vale. Viendo que están para allá... ¿Sabéis qué? Que voy a venir para acá. Para cruzar al otro lado. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, pero voy a jugar. Venga, vamos. Producción en Nagoya. Bien. Pícaro... O sea, piquero. Pícaro, digo. Me recomiendas un cuartel. Me recomiendas un establo. Más un alojamiento. Venga, vale. Un cuartel, tío. Así tenemos más espacio. No, no pases al siguiente turno. No me lo pases. Que extiendo por aquí mucha banderita verde... Y a lo mejor puedo disparar a algo. O a lo mejor no. Este no tiene para disparar. No, pero si me quito estos de en medio... Que en el mar no deberían de tener fuerza. Usoye. Que me denuncias. Tú también. Hacer incursiones. Vuestros males están desprotegidos, amigos. Tú tranquilo. Oye, macho. De verdad. Que no te voy a aceptar la rendición. Si es que eres un pesado. Venga, adiós. Venga, adiós. Los de Seúl. Están aquí metiendo tropas a cascoporro, eh. Vale, parece que ya vamos saliendo de todo el berenjenal este. No podemos avanzar. Y... La catapulta esta... Está preparadísima para darme caña. Voy a seguir pegando. Me la van a matar, ya os lo dije antes. Me la van a matar casi seguro. Pero si yo le quito unidades... Pues mira. Es que no hacen nada de daño. Mirad, eh. Nada. Vale, producción. Ahora sí. Me da igual lo que tú me digas. Yo quiero hacer un corsario. 18 turnos. Marga, mira, madre de Dios. Eh... No podemos disparar por aquí. No. Pues siguiente turno. ¿No? No, no. ¿Con esto no podemos pegar aquí? Sí, sí, sí que podemos, sí. Hombre, que sí podemos. Ya ves. Ahora sí, siguiente turno. ¿Cómo coño atravieso yo la montaña esa? No sé si se podrá. ¡Pumate, drogo! Bueno. No me ha hecho tampoco un daño muy loco. ¿Qué os pasa? Un sonido por... Madre mía, el perro, tío. Por Dios, que se calle ese perro. Vale. Vamos a fortificar. Supongo que sea solamente un turno. Para que se cure. Bien. Mosquetes. Vamos a ver. No es el mejor momento para atravesar aquí, ¿vale? O sí lo es. O sí lo es. No lo sé. Venga. Avanzamos. Macho, es que así no... Es que así es imposible, tío. Es que así no... No, no tira, tío. No tira. Me tienen aquí, que no puedo... ¿Veis? Me tienen encerrado completamente. Pues yo sigo pegando al que está mal debilitado. De hecho, está a punto de caer. Otro gran personaje. Gustavo Adolfo. Vale. Es un gran general. Vale. Este ya me interesa más. Que era el instante. Una bombarda con un nivel de ascenso. Me parece fenomenal, Gustavo. Me parece fenomenal eso, ¿eh? Entra para aquí, Gustavo. Acá ya. Vale, estamos en... Nagano. No hay lugar sagrado, hombre. Que no hay lugar sagrado. Estamos de 9-9. No tenemos espacios. A ver. Cuartel. Más un alojamiento. Más un espacio para ciudadanos. No sé qué hacer. La verdad. Cómo vamos de dinero. Vamos muy bien. No tengo ni idea, ¿eh? Ante la duda... No lo voy a decir. No lo voy a decir. A ver. Fuerza. Más fuerza militar. No, vamos a hacer un cuartel. Venga. A ver. Gustavo Adolfo. Vente para acá. Pasamos al siguiente turno ya. Época medieval. Al renacimiento. Me imagino que esta va a huir. No sé si... No sé a dónde, ¿eh? Porque está pillado aquí abajo. No sé si podrá huir. A ver. Bien, pues... ¿Podemos pasar la montaña? No podemos pasar la maldita montaña. Lo que me imaginaba. Me cago en la leche. Sí. Joder. Me ha hecho de un turno en turno, ¿eh? Vale. Espera un momento. Ven aquí. Gustavo. Haceis migas. ¿Podemos avanzar? No. Ah, no se pueden. No se pueden. Eso no me ha gustado. Eso no me ha gustado. No puedo yo ir en barquito. Como hacen todos, básicamente. No jodas, tío. Pues muy bien. ¿Lo matarás? No. Ni de coña. No te queda otro turno. Venga. El cansino, oye. El cansino, oiga. Ha llegado a su domicilio. El cansino. Rechazamos trato. ¿Ya tengo que pegarme toda esa vuelta? Joder, no me gusta nada eso, ¿eh? Vale, un turno está aquí. Ya avanzamos por lo menos dos casillas. Bien. Bien. A ver. Tenemos Seúl. Que sería más ciencia. Seúl, amiga mía. Quiero ciencia. Tres turnos. Y los cañones. No digo nada. Oye. ¿Y este por qué se ha re... ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué se ha subido la vida así? ¿En serio, tío? Si estaba muertísimo. Y ahora tiene toda la vida. ¿Pero cómo es posible? Ya, hombre, tío. Encima ponerme lo complicado, ¿sabéis? Ah, bueno, pues no. No tanto. Producción. Kioto. No puedes hacerme barcos, ¿no? No. ¿Qué me recomiendas? Un teatro, ¿me recomiendas? Tengo donde poner el teatro, sí. Sí, sí, lo tengo, sí. Venga. Ponen también un teatro ahí. Pues me queda alucinado. Se le ha subido la vida por obra de Dios. Pues que se van... ¿Veis? Ellos pueden atravesar. ¿Por qué yo no puedo atravesar? No lo entiendo. Me estoy quedando todo loco. Candy. Te voy a contar una cosa. Bueno, te la cuento luego. Venga. Huye, como si no hubiera un mañana. ¿Por qué ellos pueden salir y yo no? Vale, chicos. No sé por qué. No sé por qué yo no puedo... No puedo atravesar y ellos sí. Míralo. Algo se me escapa. Algún estudio o algo que no tengo. Bueno, pues nada. Pues mira. Ya tenemos aquí a dos. Uh, comerciante. ¿Me lo puedo quedar? ¿Para mí? Hostias. Saquemos ruta comercial. ¿Qué pasa? No. Voy a avanzar directamente. A ver si puedo quedarme los obreros. ¿Y por qué por aquí no? Lo ascendemos. Y me sube toda la vida, ¿no? Un buen trozo. Vale. Una goya. Juego en el lugar sagrado. La que me están dando. Solamente eso me... Uy. Solamente el lugar sagrado. Sí. Ya, pero yo no quiero el lugar sagrado. Quiero... ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Un caballero que va rápido. Un caballero que va rápido. Eso quiero. Siguiente turno. Me gustaría también atravesar como hacen ellos. Estaría muy bien, de hecho. Pero bueno. Por el motivo que sea, yo no puedo. O a lo mejor es el mosquete. A lo mejor otras unidades si puedo. No me gustan nada esos arqueros, ¿eh? Mira, mira. Ya ha huido. Eso sí. Me han hecho... Pues eso. Era industrial, chavales. Cantidades de oro que podamos encontrar. Estuvo conociendo banca. Arrodillémonos y oremos. Arrodillémonos y oremos. No sé a quién. ¿Ya hay algún patrón de la balística? Todo hombre debería hacer que su hijo aprendiera algún tipo de negocio o profesión para que en estos días de fortunas fluctuantes tuvieran a mano algo tangible en lo que apoyarse. Distritos y mercaderes ambulantes más dos puntos por gran mercader. Paso de eso. Madre mía. ¿Sabéis lo que significa esto, no, chavales? Aquí nos vamos a quedar sin pasta, ¿eh? Nos vamos a quedar sin pasta, pero mira. Tenemos ya cañones. Madre mía de mi vida. No te digo nada. Y los voy a mejorar todos, ¿eh? O sea, pero todos. No sabéis lo bueno que es esto. ¿Dónde estáis? Bastardos, que no os veo. Seguro que vosotros lo veis y yo no. Joder, tío. Aquí hay otro. Joder, macho, aquí no hay nada. Tengo dos caballeros. Aquí. Vale. Aquí ya lo hemos creado. Y aquí teníamos también, sí. Muy bien. Creo que son todos. Eso sí, mirad. La pasta que nos hemos dejado. Investigación. Artillería. Acorazado. A ver. Vamos a mirar. No nos volvamos locos. Unida navarra a distancia. Hasta que se investigue. Solo se puede operar en aguas costeras. Tú verás, chaval. Y está el coloso. Tres turnos, eh. Tres turnos no son nada. Castillos. La alhambra de Granada. Hombre, estos son defensas. Esto está muy bien. Y servicios. Muralla medieval. Aumenta la fuerza de tus defensas exteriores. Bueno, tío. Antes voy a decir que no. El arsenal. Esto ya lo tenemos. Universidad. Y el Santa Sofía. Más fe. Y por aquí. Tenemos la banca en siete. Cartografía. La cara vela. Hostia, hostia, hostia. La fragata. Ya, pero es que. Nastillero. Arsenal de Venecia. Un ingeniero. La asedio fuerte. La unidad ocupante recibe más cuatro de la fuerza. Hombre, las murallas son buenas. Si. Si te atacan. Si no. Industrialización. De dispositivos electrónicos. Exclusivo de Japón. Más cuatro la producción de todas las ciudades que se encuentren a seis casillas. Tres investigar la tecnología de electricidad. Este edificio proporciona a Moscú tradicional a la cultura de su ciudad. Cuenca de Rur. Buca blindado. Hostia, tío. Aquí ya sí que estoy liado. Caballería. Oh. Pero, madre mía. El ranger. Ya el problema. Que para llegar hasta cualquiera de estas. Ya tienen que tirarme la puta vida. Médico. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Necesita carbón. La torre Eiffel. La infantería. Vale. El carbón. Chavales. Hay que hacerlo. Y es lo que os decía. Mirad, 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 mirad. Esto no es ni normal, eh. Esto no es ni normal. Mira, 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 mira. Todo lo que tengo que hacer para llegar hasta allí. Esto y esto. Esto por qué. Si de aquí ya pasa aquí. Y de aquí también pasa. No lo entiendo. En fin. Otro enviado. Pues esta vez. Ya le toca. Sí, yo creo que vamos a ir completando. 6-6. Un armadol. Tengo tres. Buenos Aires me da producción. No está mal. Sebul. Hostias. Ciencia. Bueno, vamos a completar un armadol. Uder, tenía dos. Y seguramente se ulce a la siguiente. ¿Quién necesita? Tú. A los arqueros. Ha pillado, pero bien. ¿Podemos ya atravesar? No podemos atravesar. ¿Por qué no podemos atravesar? Esto es una putada muy grande, eh. Voy a mandar a más gente aquí. Más que nada para... Para poder avanzar por allí. Porque vaya tela. Mira, te vas a venir hasta aquí. Trece turnos. Me tienen aquí a Correlator, eh. A Correlator, pero bien. Pues venga. Avanzamos aquí. Y chicos, no vamos a pasar al siguiente turno. Vamos a ir dejándolo ya por aquí. Cada vez se pone más interesante esto. No entiendo muy bien por qué. A lo mejor es que tengo que sacar... O sea, lo de que se pañan en barquitos. A lo mejor es que tengo que estudiar alguna cosa que todavía no hemos descubierto. No tengo ni idea. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí, chicos. Ya sabéis que para mí es todo un placer. Dadle un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y que voy a contaros que lo paséis muy bien. Que disfrutéis. Y hasta mañana, chicos. ¡Gracias!